¡Ey! ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué hace el comentando? Y estamos en un nuevo gameplay de Rocket League Y bueno, chicos, vamos a jugar aquí una partidita con Lidke a ver qué tal se nos da Y bueno, pues a ver, porque como... ¡Mía! ¡Más un poco allá! ¡Oh, allá! ¡Madre mía! ¡Vaya espeje que he hecho ahí! Hay que decir que no somos malos del todo, pero cuando nos da la tontería, no conseguimos hacer nada ¡Ah! ¡Da igual, da igual! Ya llega Carlos, ya llega Carlos, tranquilo ¡Vaya! ¡Me ha tocado la bola! ¿Qué haces? ¡Qué manía con jugar atrás! Tío Están dando enragazos Vaya ¡Oh, vaya! Y ahí llega el otro a rematar a puerta vacía ¡Vaya! ¡Por Dios! A ver si metemos algún gol ¡Vaya! ¡Dios! ¡No! ¡Me cago en el lag! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡No! ¡Dios! ¡Vale! ¡Uf! ¡Eso es la única forma de celebrarlo! ¡Y es metiendo un gol! ¡No puse! ¡Sí, llego a meter eso! ¡El pedazo de golpe aéreo que hice ahí, tío! ¡Gual no se van a marcar, su! ¡He reventado al primo ese, tío! ¡No! ¡Quítate! Vale, vale, vale La pelota está ahí ¿Y qué? Está esperando a que... Madre mía, que cero te he dado ¿Y ese hombre qué hace con su vida? ¡Dios! Le he pegado de talón Pero de muy talón Claro, en un talón que dices, madre mía Es el talón de Aquiles No sé, pero hay que remontar Hay que marcar un golito ya Tío, nada, se jodió ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Hasta luego! Vale, hasta luego ¡No! ¡Venga! Gol Cagó en la Virgen Santa Del Rocket League Se remonta, se remonta ¿Y coche más gay que tengo? No, no me he fijado Pero será igual que tú El humor ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Salgo yo, que soy el pro De esto, ¿vale? ¡Uh! Mira, mira ¿Qué hace? Él no te asiste ¿Qué ha salido? Si perdemos Vale, vale, vale Ilke, Ilke, Ilke Lo veo, Ilke Lo siento ahí ¿Qué me pasa? Ningún tiro va a puerta Me han hackeado ¡Bueno, se va! ¡No! La he sacado No la he sacado No iba a gol Que no iba a gol Que no iba a gol Pues el suyo sí El suyo sí, ¿qué? El nuestro no iba a gol Yo he hecho un centro Y el tío lo ha espejado De manera milagrosa Se remonta Se remonta A ver, esto es Eso lo decimos siempre Esto es para darle emoción, chicos Pero esto Se remonta Sí, sí Que sí, que sí Que se remonta Ya lo verás Ilke, confía Confía en mí, ¿vale? Mira, mira ¿Has visto? ¿Sabes lo que es eso? Sí, perfecto Dejársela ahí Que no, que no, que no Que estoy empezando jugada Como haces tú ¿Ves? ¿Ves? Así se empieza una jug... Vaya Dale, dale, Ilke ¡Vámonos! ¡Madre mía que centro! Pero si he sido yo el que ha tocado la bola No he hecho nada Calla No ¿Tú qué vas a hacer? Eh, va directa Puerta Pero no O va directa O no va directa Eh, ha sido Ha sido un amago de dirección ¡Vámonos! No Me da que no Y el que corre Como no has corrido In your life ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, vaya! ¡Vámonos! Compañero Que esto es gol Esto es gol No, esto no es gol Esto es una mierda Sí, que Que marque una chilena yo ¿O no? ¿Cómo voy a estar? Espera, espera, espera Espera Que el equipo Movistar Rocket League Club Va a meter un gol ¡Dios! Me he llevado al tío por delante Pues como somos los dragos Somos Vodafone, ¿no? ¿Qué dices? No se puede No entiendo nada No entiendo nada Me han quedado un poco ahí Sois unos cabrones, ¿eh? No entiendo nada ¿O viste, Carlos? ¿Qué? Como somos el equipo rojo Seremos el equipo Vodafone Ya ves Mira, mira, mira La jugada del siglo Pima ¿Y? ¿Para qué la mueves, tío? Ni que puedes hacer algo No seas fantasma Que sí, sí Que va a meter un gol de De culo Tío Eso Lo siento Eh, que estamos uno más ¡Madre mía! Menos mal Remontada porque son Quedamos demasiado superiores Y se ha tenido que Vale, chicos Estamos jugando dos contra uno Es La remontada épica Madre mía ¿Cómo no ganemos esto? No nos puede meter un gol de un tío solo, ¿eh? A ver, poder, poder ¡Ay, Dios! ¡Oh! Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Vámonos! ¡Madre mía! Remontada Pero mira, pum Me da el borro de milagro Y digo Ah, vale Pues tendré que empujar la pilota Vale ¿Y el qué? Se puede remontar, ¿vale? El partido más pronto El mundo no se puede remontar Uno solo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no sales? ¡Dios! Da igual que sea uno solo Vaya ¡Vámonos! ¡Espate! Vaya que somos tres contra cero ¡Vaya! Somos tres contra uno Y vamos a ganar ¡Qué orgulloso! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Y qué? El gol de desempate Vámonos a por él ¡Eh, perfecto! Mira qué bien va Esta... Quítate ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Gira! ¡Gira! ¡Estás... ¡Estás bobo! ¡No! ¡No! ¡Me voy a darme de gol! ¡Dios! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Al gol! ¡De la victoria! ¡Por Carlos Castle! ¡Venga, venga! ¡Que toca ahí con la pared! ¡No voy a... Te prometo Que como pierda la partida Me tira un huevo en la cabeza Un huevo en la cabeza Pero con Cam Con Cam No, ¿te parece? ¡No! 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 ¡Era uno solo! ¡Era uno solo! ¡Y perdemos! ¡No puede ser! ¡Ve por el huevo! ¿Tú has grabado? ¡Ve a... No, pues ya está! ¡Ve por el huevo! ¡Sí, sí! ¡He grabado! ¡Mentira! ¡Sí! Porque la de la de la de FDX Y me grabó los últimos 10 minutos ¡Ja! Y ahora estoy grabando ¡Venga! ¡Ve por el huevo! Carlos, ve a prueba Tan jodidamente era difícil Callarse la puñetera boca Tenías que hablar Tenías que decir que si perdías Te estrujabas un huevo en la cabeza, ¿no? Tenías que decirlo Pues ahora pagarás las consecuencias Un huevo Una cabeza ¡Contentos! ¡Joder, puto!